Buen día con todos mis amigos futboleros. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral. Este martes 21 de noviembre, la selección peruana recibirá a su similar de Venezuela a las 9 de la noche en el Estadio Nacional por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas, las cuales brindan 6 cupos y medio para el Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México. Los dirigidos por Fernando Batista llegan con la esperanza de ganar en tierras peruanas por primera vez en su historia, debido a que la bicolor viene en uno de sus peores momentos de los últimos años, pues marchan en último lugar con solo un punto, con cuatro derrotas consecutivas y sin ser capaces de marcar ni un solo gol. Por el contrario, la Vinotinto ha tenido el mejor arranque en su historia, se ubica en cuarto puesto con ocho unidades y el sueño de clasificar a su primera Copa del Mundo parece volverse realidad. No obstante, existe una noticia que podría traer esperanza a los dirigidos por Juan Reynoso. Resulta que el cuadro llanero no podrá contar con dos de sus piezas claves en el mediocampo. El primero de ellos es José Martínez, futbolista del Philadelphia Union de la Major League Soccer y que fue titular en cuatro de los primeros cinco encuentros. Solamente se ausentó en el empate 1 a 1 con Brasil por lesión. El brujo, como lo conocen, recibió su segunda tarjeta amarilla en el empate 0 a 0 con Ecuador el último jueves 16 de noviembre, por lo que quedó suspendido para el duelo con la Blanquir Roja. El nacido en Maracaibo juega como volante de marca, ejerciendo labores de marca y siendo opción de salida para los defensores. Uno de sus mejores partidos fue en la goleada 3 a 0 sobre Chile, en la que tuvo participación directa en el primer tanto, al recuperar un balón en campo rival y dejar solo a Jefferson Soteldo. Esta temporada también le sumó a su juego el remate de larga distancia. La segunda gran ausencia de Venezuela es la de Tomás Rincón, quien sufrió una lesión muscular y su baja se confirmó en las últimas horas. El general es el capitán del equipo y considerado uno de los jugadores más importantes en la historia de la Binotinto, debido a su larga trayectoria en Europa, llegando a jugar en la Juventus, y actualmente se mantiene en el alto nivel, defendiendo la camiseta del Santos de Brasil, donde comparte con Soteldo, conformando una gran sociedad que se traslada a la selección. A sus 35 años se encuentra disputando su quinta eliminatoria y ha disputado cuatro partidos, dos como titular y dos entrando desde el banco. El duelo en el que fue más destacó fue en el empate 1 a 1 como visitante con Brasil, donde aportó su experiencia para sacar un resultado histórico. Previo a que se juegue el Perú vs Venezuela por la fecha 6 de las eliminatorias 2026, el técnico Juan Reynoso sí es que realmente dejará el cargo al término de este encuentro, por lo que atinó a decir que se ve como DT de la Bicolor hasta diciembre de 2025. Al margen de lo que pueda ser el resultado del partido contra Venezuela, ¿usted se ve en la selección peruana para el año 2024 en este proceso clasificatorio? ¿Fue la pregunta del periodista David Chávez? Tras ello, el cabezón respondió con contundencia, estamos enfocados en lo de mañana. Me veo hasta diciembre del 2025 que es mi contrato, hasta ahí me veo. Creo que el que más quiere un cambio en el fútbol peruano soy yo. De igual forma, Juan Reynoso afirmó que se siente asombrado que la prensa estén hablando de su salida porque aseguró que nadie le ha dicho nada respecto a ese tema. Me sorprende que hablen de mi salida de la selección. Hoy a mí a las 5 y pico de la tarde nadie me ha dicho nada ni tampoco me han pedido un acercamiento. Es un poco de las leyendas urbanas, hace una semana decían que no me llevaba con los jugadores y ahora que no me llevo con los directivos. No sé si con el transcurrir del día haya otra situación. Por lo menos yo no me he enterado de eso, sentenció el cabezón. ¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela? Es preciso indicar que el enfrentamiento entre Perú vs Venezuela por la fecha 6 de las eliminatorias 2026 está programado para este martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. ¿Usted se ve dirigiendo a la selección para el año 2024? ¿Se ve continuando en este proceso clasificatorio? Gracias. Hola David, sí estamos enfocados a lo de mañana. Me veo hasta diciembre del 25, que es mi contrato. Hasta ahí me veo. ¿Qué ejemplo desde auspiciadores como el que hoy una marca está hablando de cambios urgentes en la selección peruana? ¿Es positivo lo que se está anunciando alrededor de la selección? Me sorprende, no. Más de una vez les he comentado que yo no tengo acceso a redes, no vivo el minuto a minuto. Pero si algún patrocinador menciona de cambios, creo que el que más quiere el cambio en el fútbol peruano soy yo. Y ojalá vaya por ese lado. Todos queremos generar un cambio, un cambio que en el corto o mediano plazo genere mejores resultados y un jugador marca Perú. Ojalá vaya por ese lado el tema del patrocinador. No olvidemos que Venezuela tiene hoy un presente que fue la verdad en el pasado y hoy están cosechando. Venezuela tuvo muy malos momentos, pero muchos de este equipo han sido sus campeones del mundo. A mí me ha tocado ir en mis inicios como entrenador de menores en México a torneos muy importantes en Europa y habían tres, cuatro equipos venezolanos. Te estoy hablando 2006, 2007. Y hoy pese a esa generación, muchos jugando, otros que ya se retiraron. Pero es un poco lo que nos está faltando a nosotros. Ese roce internacional que ellos lo tienen, hoy están cosechando. Pero para cosechar a veces tiene que pasar estos malos momentos que estamos pasando nosotros. Ojalá no perdamos la perspectiva, porque el presente de Venezuela no lo hicieron hace dos, tres meses que inició la eliminatoria. Viene de años atrás. Increíblemente algún colega me dijo que nos habían superado. Yo he visto el video dos veces. Tenemos las estadísticas. Y bueno, siempre el luf de la gente en el estadio a veces condiciona. Pero enfriendo el video un par de veces, creo que el equipo tuvo una mejora importante en una geografía distinta para nosotros. La conocemos, pero no es nuestra vida natural. Y mañana esperaremos que eso se siga reforzando en el rendimiento y obviamente con el resultado ante una muy buena Venezuela. Yo sé que hay ese morbo de decir por el resultado que todos estamos preocupados. Nadie aquí está tranquilo. Podría decir que el tal o cual comida es más solemne o hay más tensión, etcétera, pero no va por ese lado. Le pregunto si usted siente o comparte tal vez que esta relación entre el hincha y la selección se ha partido o se ha alejado muchísimo. Que no había hinchas a la hora de que Perú subió al bus para irse al aeropuerto. Lo entiendo. Lo entiendo tal cual porque yo he sido hincha. Estaré o no de acuerdo, pero lo entiendo. Y creo que esa parte, más que molestarnos, nos motiva. Yo la veo por ese lado. Que esté rota o no, eso seguro lo dirá o lo pensará cada quien. Yo lo que sí he visto ayer, la verdad, los chicos que fueron a apoyarnos al estadio nos dieron su apoyo incondicional. Por lo que me toca vivir en el hotel, el apoyo es tal cual. De repente la hora que salimos, el momento, no se hizo que no hubiera tanta gente. Pero bueno, siempre va a ser cuestión de interpretación y de perspectiva de cada quien. Y bueno, yo lo único que le pido a la gente es que mañana vaya a alentar hasta cuando ya el partido esté en su última expiración. Porque eso va a hacer que los jugadores estén en otras cosas. Si les metemos presión desde un momento temprano del juego, seguro el partido no va a ser cómodo para nosotros como local. Es lo único que pediría mañana que sea una fiesta y que los chicos demuestren su mejor expresión, teniendo el aliento de la gente. Habíamos una reunión del directorio. Ya habían echado por suerte su salida, ¿no? De la selección. ¿Te genera algún ruido esto? Me genera sorpresa. Cortocircuito, preguntaba a Kevin hace rato que el sábado estuvo con nosotros Agustín. No sé si lo hemos visto el domingo. Pero a mí hoy, pico de la tarde, nadie se ha comunicado conmigo. Pero bueno, son un poco de las leyendas urbanas que hace unas semanas decían que yo no me llevaba bien con los jugadores. Ya eso se calmó. Ahora que no me llevo bien con los directivos. Pero esto creo que siempre se va a refrendar en los hechos más que en las palabras. Hasta hoy nadie se ha comunicado conmigo. Pero lo que me dices sí me sorprende porque nada de eso, por lo menos de lo que yo estoy enterado, no. Y bueno mi crack futbolero, así nos despedimos de este contenido del día. Pero, dime tú, ¿crees que Reynoso ya debería renunciar como DT de la selección? Coméntanos tu opinión mi crack. Nos vemos en la próxima.